Hola a todos y bienvenidos a mi canal Isa17. El día de hoy les traigo una fragancia de Aqualina y el nombre de la fragancia es Pink Flower. Es así como se ve la botellita. Así que si quieren saber qué es lo que tengo que decir con respecto a esta fragancia, las invito a que se queden y miren el video. Gracias. Antes de empezar, quiero invitarlos a que se suscriban y le hagan clic en la campanita si les gusta este video. Ahora, con respecto a la fragancia. Quiero empezar diciéndoles, que no sé si ustedes ya lo sabrán seguro, no sé, pero se los digo. Muchas personas dicen que esta fragancia es un clon de la V.E. Bell de Lancome. Ahora, yo no tengo la V.E. Bell de Lancome, pero sí la he olido en la tienda en otras ocasiones, en otra oportunidad. Y les puedo decir que a mí me parecen dos fragancias similares. Hay una que otra diferencia y ya se las voy a decir más adelante, pero me parecen similares. Entonces, empecemos con las notas de esta fragancia, la que tengo en mi manito. Para que sepan más o menos qué es lo que es, qué es lo que tiene. En las notas altas o las notas de salida, tenemos la frangüesa, tenemos la pimienta negra, mandarina, naranja y naranja. En las notas medias tenemos flores blancas, rosa, jazmín, zaba. Y en las notas de pase, tenemos vainilla y patchouli. Ahora, esta fragancia a mí me gusta, huele rico. No se los voy a negar, es una fragancia que me parece que huele rico. Pero ¿a qué huele en sí cuando uno se la pone? Porque uno escucha las notas y dice ya, pero ¿qué es? ¿A qué huele? ¿A qué huele el perfume? Este perfume, cuando yo me lo pongo, ¿qué huele? Vuelo flores, vuelo una dulzura. Eso es lo que predomina cuando me lo pongo, ¿no? Ahora, ¿qué tan bien vuelo? No así tan fuerte, pero ¿qué tan bien vuelo? O llego a leer, llego a leer un poco de la vainilla y el patchouli. Es lo que llego a leer. Ahora, es una fragancia que es agradable. Es una fragancia que yo la considero una fragancia limpia, una fragancia fresca, pero al mismo tiempo coqueta, alegre. No es tu fragancia limpia y que aburrida y que no tiene mucha gracia. No, 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 no. Esta es una cosa totalmente distinta. Yo la considero limpia, fresca, pero con coquetería agregada. Una fragancia que, uff, no, con alegría, ¿no? A pesar de que es limpia, fresca, pero con alegría, con entusiasmo. Una cosa así, esta fragancia. Que huele bien, huele rico. ¿Cuándo me la pondría? Es una fragancia que para mí va bien en toda época del año. Haga frío o calor afuera, me parece que si te la pones va bien en todo el año, en mi opinión. Ahora, yo en lo personal no pienso que es una fragancia elegante para una situación especial, para una situación donde te quieres ver súper uff. Pero sí me parece que es una fragancia para el día a día. Pero el día a día donde, que si me la pongo para ir al mercado, pero voy a estar elegante. Que todo el mundo va a decir, uff, qué rico huele, uff, mira, uff, ¿no? Así, ¿no? Una fragancia del día a día, pero con elegancia, con estilo, no con glamour, una cosa así. Es una fragancia rica, pero como les digo, es coqueta. O sea, no es aburrida, no es que no tiene ganas, no, 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 no. Es fresca, porque yo la considero una fragancia fresca. Para mí es lo que yo pienso que es. Pero tiene su coquetería, tiene su no sé qué agregado. Que la hace una fragancia agradable. Una fragancia que dices, ah, sí me la pongo. Porque huele rico, ¿no? Huele rico, huele rico la fragancia. Ahora, la proyección aquí en esta botellita es muy buena. Me gusta, me huelo, las personas me huelen. No tengo problemas con ese aspecto. Lo que sí es la duración. La duración no me dura mucho. En mi piel, por lo menos, es un promedio de 5 horas y ya. No me dura mucho. El precio es todavía un precio accesible, un precio económico en mi opinión. Así que si por ahí sobrepesan las cosas. Como que, lo único sí que como ven es un envase grande. No es un envase chico y tener un envase grande en tu cartera a veces es un poquito fastidioso. Entonces por ahí como que tienen que sopesar las cosas. Pero en sí, el precio, a mí me parece un precio económico. Así que no dure tanto, tampoco no hay tanto dolor porque no gastaste mucho. Pero de que huele rico, huele rico. Ahora, ¿se parece o no a la Ville Belle de Lanco? A mí me parecen similares. Yo las noto similares, sí. Pero, ¿qué noto? Que aquí, las diferencias que yo noto aquí en esta botella. La dulzura, yo la noto viniendo más del azúcar. En cambio, en la Ville Belle de Lanco, yo noto la dulzura viniendo más del preilín o de la pera. De otras cosas, ¿no? No, 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 no de azúcar. En cambio, aquí yo noto la dulzura viniendo más de azúcar. Que no es mucho la diferencia tampoco, ¿ah? Yo las noto similares, ¿no? Pero, o sea, la dulzura aquí yo la noto más viniendo como que de azúcar. Y otra cosa, el patchouli. Aquí el patchouli, por lo que recuerdo, cuando me eché la fragancia, o cuando probé la fragancia en la tienda, el patchouli aquí es un poquito más intenso, un poquitín más fuerte que en la Ville Belle de Lanco. Pero, en realidad, esta fragancia es una fragancia rica. No, yo no tengo quejas. Lo único sí que la duración no me dura mucho, eso sí no me gusta. Pero, pero, es una fragancia rica. Pero eso ha estado por el día de hoy. Espero les haya gustado este video. Si es así, denme sus deditos arriba, suscríbanse al canal y háganle clic en la campanita. Si tienen algún comentario o alguna pregunta, déjenlo ahí abajo. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.